La pirámide de Keops es la pirámide más grande que nos ha llegado del antiguo Egipto y hoy en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre la gran pirámide de Giza así que quédate que te lo voy a contar Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos yo soy Alejandra y hoy como ya he dicho voy a hablar de la gran pirámide de Keops de la gran pirámide de Giza se trata de la pirámide más grande construida en el antiguo Egipto sobre la gran pirámide de Keops se ha especulado muchísimo se han dicho muchas falsedades pero hoy voy a intentar acercar un poquito la ciencia aquí a través de este vídeo pues para que conozcáis mejor la pirámide y no solo la pirámide sino también el entorno de esta y saber también por qué Keops llega a construir esta gran pirámide en Giza y dicho esto vamos a empezar y en primer lugar es importante hablar de Keops que el nombre de Keops es el nombre griego y el nombre egipcio es Jufu pero hoy para no complicarlo mucho voy a hablar de Keops porque al fin y al cabo es lo que todos conocemos popularmente y creo que se va a entender muchísimo mejor el vídeo si me refiero a él como Keops aunque su nombre en realidad en antiguo egipcio sea Jufu Keops era el hijo de Snefru que sobre sus tres pirámides ya te hablé en otro vídeo que te dejo por aquí y gracias a los avances arquitectónicos de su padre Snefru pues Keops puede construirse esta pirámide de grandes dimensiones por otro lado hay debate sobre el número de años de reinado que gobernó Keops durante cierto tiempo se ha dicho que eran 23 años de reinado pero gracias a estudios actuales sabemos que fueron entre 30 y 32 años por otro lado es importante destacar que el emplazamiento de su pirámide en la meseta de Giza no es casual sino que forma parte de la evolución de la religión egipcia en el reino antiguo el hecho de que esta pirámide se ubique en Giza tiene que ver con el hecho de que desde Giza se puede ver Heliópolis Heliópolis era el gran santuario del dios Ra en esta época y además fue un santuario cuyos sacerdotes tuvieron una gran importancia por lo tanto el hecho de que ubique su pirámide en la orilla oeste en un lugar en un emplazamiento desde el cual se puede ver Heliópolis tiene que ver también con cuestiones rituales y con el aumento del culto solar en esta época y también con el aumento del poder de los sacerdotes de Heliópolis por lo tanto es muy importante que tengas presente la relación de la pirámide con el culto solar una vez que ya te he hablado brevemente de Keops de por qué el emplazamiento en Giza me gustaría hablarte sobre el complejo funerario para que entiendas bien que esta pirámide no está aislada no es solo la pirámide sino que la pirámide formaba parte de un complejo funerario en el complejo funerario de la pirámide de Keops podemos observar un templo del valle, una calzada, un templo funerario tres pirámides que fueron realizadas para tres reinas y también una pirámide satélite todos estos elementos que observamos ahora forman parte de una evolución que vamos viendo ya desde época de Zoser y es que todo este complejo funerario no solo tiene que ver con el desarrollo arquitectónico y también con la capacidad administrativa y de movilización de recursos del estado también está relacionado con la dimensión religiosa y es que ya en el complejo piramidal de Zoser observábamos elementos rituales dentro del complejo funerario pero es sobre todo en el complejo piramidal de Keops donde vemos la consolidación de todos estos elementos que se van desarrollando anteriormente y todos ellos denotan una estructura ritual y sacerdotal consolidada no nos han llegado restos arqueológicos del templo del valle de Keops porque se encuentra bajo una aldea en la actualidad lo que estáis viendo aquí en 3D es la reconstrucción del templo del valle por parte del proyecto Digital Giza de la Universidad de Harvard el templo del valle conectaría con el templo funerario mediante una calzada y del templo funerario solo nos han llegado algunos restos arqueológicos donde destaca el uso de basalto para cubrir el suelo lo cual tendría un significado también dado que el negro del basalto simbolizaría la regeneración del faraón en su paso al más allá por otro lado subiendo la calzada nos encontramos dentro del complejo las tres pequeñas pirámides que pertenecieron a tres reinas a la madre de Keops y esposa de Snefru Getepérez y a dos esposas de Keops a Meritites y a Genutzen que eran las madres de Jejefra y Kefren el resto de las personas allegadas al rey tales como hijos o personas de la élite como Gemiunu fueron enterrados en Mastabas cerca de la pirámide Gemiunu fue una persona muy importante durante la construcción de la pirámide de Keops porque él era el supervisor de los trabajos del rey es decir, el arquitecto de la pirámide dentro del complejo piramidal también se encuentra una pirámide satélite que está entre las tres pirámides de las reinas y la pirámide de Keops y se ha interpretado que las funciones de esta pirámide eran rituales para el cuidado del K del rey como sucedía con la Mastabasur en la pirámide de Zoser sobre la pirámide de Zoser te recuerdo que ya te hablé en otro vídeo que te dejo aquí arriba y ahora vamos a hablar de uno de los grandes hallazgos de esta necrópolis que son los barcos del rey en concreto un barco del rey de los cinco que debía haber en el complejo funerario porque sí que nos han llegado las fosas pero solo nos ha llegado un barco completo en una de ellas desde que se encontraron las fosas y este barco ha habido debate sobre el verdadero uso ritual de este barco quizá lo más probable es que estos barcos sirvieron durante el desplazamiento en vida del rey es decir, que el rey los utilizaba para navegar y una vez en el más allá le acompañarían para los desplazamientos en el más allá también es posible que estos barcos cumpliesen la función de llevar a Keops en su viaje final hacia su tumba la idea de enterrar al rey con su barco es algo que ya se encuentra en enterramientos de la primera y segunda dinastía por lo que no es algo nuevo en el caso de Keops pero sí muy interesante por las dimensiones del barco ya que tiene 43 metros de largo y ahora vamos a hablar ya del exterior de la pirámide de Keops y algunas particularidades que encontramos pues en esta parte exterior y una de las curiosidades que además hacen efecto en la sombra en cierto momento del año es que en realidad la pirámide no tiene forma de pirámide en realidad no son cuatro lados sino que son ocho lados los que tiene esta pirámide por lo que no es una pirámide sino que es un octógono esto se debe a que durante la construcción variaron levemente el ángulo hacia el centro entonces si uno lo observa con detenimiento ve que hay una leve inclinación y por eso no sería una pirámide perfecta sino que tiene pues en realidad forma de octógono como digo en cuanto al revestimiento exterior de la pirámide hoy en día se ha perdido en su mayoría pero en la construcción original estaba revestida de piedra caliza de Tura es un error cuando imaginamos la pirámide egipcia construida en su totalidad con el mismo tipo de piedra ya que vemos que hay diferentes tipos de piedra en su construcción por ejemplo para el interior se utilizó granito que venía de otra zona del Nilo pero había piedra que se extraía de las cánteras que había en Giza por lo que el transporte no fue tan grande en el caso de todas las piedras que se utilizaron para la construcción de hecho en Giza se han encontrado restos arqueológicos de las rampas utilizadas para transportar la piedra desde la cantera sur de la pirámide hasta la pirámide de Keops para ser utilizadas en su construcción me parece muy importante recalcar que lo que vemos desde fuera no es lo que hay dentro y es que durante la construcción como ya he dicho se utilizaron diferentes tipos de piedra y también encontramos una estructura diferente en el interior la estructura interna de la pirámide sería de forma escalonada y posteriormente se revestiría con bloques para que se viese de esta forma de lados planos de hecho se ha dicho que la gran pirámide de Giza está construida con 2.300.000 bloques una cifra que no tiene base científica una estimación reciente realizada por arquitectos de la universidad de Helwan ha sugerido que en realidad sería un total de 1.200.000 bloques casi la mitad también se ha dicho que cada bloque pesaría unas 2 toneladas y media pero lo cierto es que no es del todo así porque a medida que se va subiendo las piedras van reduciendo su tamaño por lo que el tamaño de las piedras que se utilizan en la base y las piedras que se utilizan en el vértice no es del mismo tamaño además tampoco sabemos exactamente cómo son las piedras del interior que es muy probable que no estén tan bien cortadas y que sean tan uniformes como las que vemos en el exterior por otro lado para levantar la pirámide de Keops se eligió un lugar con roca natural por lo que es sobre esta elevación natural del terreno sobre la cual se construye la pirámide en cuanto al tema sobre cómo transportaron las piedras qué herramientas utilizaron cómo era el sistema de rampas todo eso te lo voy a explicar en otro vídeo porque si no este vídeo se me va a quedar muy muy largo y como me habéis pedido mucho que os explique sobre las técnicas de construcción he decidido hacer otro vídeo así que suscríbete si todavía no lo has hecho y dale a la campanita si quieres que YouTube te avise cuando suba este vídeo y como siempre iré metiendo todos estos vídeos sobre pirámides y sobre cómo se construyeron las pirámides en esta lista de reproducción que te dejo por aquí donde voy metiendo todo el contenido sobre pirámides y que conozcas desde quién construyó las pirámides hasta cómo se hizo hasta la evolución en fin, todo sobre pirámides en esa lista de reproducción y ahora sí que sí te voy a hablar sobre el interior de la pirámide y sobre todas estas cámaras funerarias así como todo lo que conocemos sobre su estructura interna sobre el interior de la pirámide todavía se está investigando y destaca el proyecto de ScanPyramids que seguramente has leído notas de prensa o artículos en la prensa sobre este tema porque a través del uso de escáneres han descubierto una zona que quizá podría ser una cámara oculta pero esto realmente no está claro todavía y hace unos meses consiguieron meter una cámara para ver cómo era la entrada de la pirámide la entrada superior que encontramos y han visto que hay una galería horizontal y están investigando sobre este tema pero los resultados todavía están por conocer porque se necesita mucha más información para emitir resultados concluyentes pero yo te voy a hablar ahora no sobre lo que está en investigación sino sobre lo que conocemos lo que hay lo que podemos observar dentro de la gran pirámide de Giza la pirámide de Keops tiene tres cámaras funerarias una cámara subterránea una cámara intermedia que se le ha llamado la cámara de la reina y la cámara del rey que es la superior y en la que se enterró al faraón Keops la cámara subterránea corresponde a la típica cámara funeraria que hemos observado en pirámides anteriores pero no se llegó a finalizar y tampoco se utilizó para el enterramiento hay varias hipótesis sobre esta cámara funeraria hay quien dice que era la cámara original también hay quien propone que fue la última en construir y por eso está sin finalizar en fin, todavía no lo sabemos todavía no sabemos el motivo por el cual no se finalizó y no se utilizó esta cámara subterránea en cuanto a la cámara de la reina esta se llama así porque la llamaron así los exploradores pero no estaba destinada a ninguna reina se ha planteado que posiblemente esta cámara funeraria sirvió de ser dap para el rey y que ahí se encontraría su estatua en la pirámide de Zoser y en las pirámides de Snefru los techos tienen un sistema de falsa bóveda por aproximación de hileras que se mantiene en esta estructura en las galerías en concreto lo observamos en la gran galería que es la que nos lleva a la cámara funeraria de Keops pero hay una innovación en esta pirámide en el sistema de bóvedas y es que se introduce otro sistema de carga de peso en el techo en las cámaras funerarias y es que se introduce esta forma que vemos aquí en forma de techo a dos aguas que sirve para descargar el peso de la estructura la cámara funeraria superior está realizada en granito y además encontramos cámaras de descarga encima de la cámara funeraria la cámara funeraria en sí tiene el techo plano pero encima de ella hay una estructura de techo a dos aguas y cámaras de descarga en concreto cinco cámaras de descarga que servirían para soportar el peso de la estructura estas cinco cámaras de descarga fueron realizadas con vigas de granito para descargar este peso en estas cámaras de descarga es donde se han encontrado los graffiti de las cuadrillas que construyeron la pirámide de Keops en la cámara funeraria del rey se encontró un sarcófago de granito sin tapa y sin ajuar funerario pero fue en esta cámara en la superior donde se enterró el cuerpo del rey por otro lado me gustaría comentar lo que se han denominado los corredores de aire que son una peculiaridad de estas cámaras funerarias y una innovación de la pirámide de Keops tanto la cámara del rey como la de la reina tienen dos corredores de aire y se ha dicho que uno está orientado a Orión y otro está orientado a las estrellas del norte antes de acabar me gustaría mencionar dos cosas la primera es que abajo en descripción tienes toda la bibliografía que he utilizado para la realización de este vídeo como siempre me gusta ser muy transparente con la información y dejaros siempre abajo la bibliografía también por si os apetece leer por vuestra cuenta porque en un vídeo de estos minutos aunque me pase de los cinco minutos es imposible abarcar toda la complejidad de un tema y por otro lado me gustaría recomendarte la página web de Digital Giza que es la página web del proyecto de la Universidad de Harvard en Giza donde no solo están haciendo estos maravillosos modelos en 3D sino que también tienen una parte de biblioteca donde puedes acceder de forma totalmente gratuita a los PDF de diferentes publicaciones sobre las pirámides y sobre el entorno de Giza dicho esto dale like, comparte si te ha gustado déjame un comentario aunque solo sea un emoji porque me ayuda mucho a seguir creciendo en YouTube y nos vemos pronto en el siguiente vídeo sobre cómo construyeron las pirámides cómo es posible que moviesen todas estas rocas y qué herramientas utilizaron así que nos vemos pronto en el próximo vídeo de Historia en 5 Minutos ¡Hasta luego!